Y vamos, va a haber otra pelea en el bastión del PRO, que es en la capital federal, porque María Eugenia Vidal parece también que no la va a tener tan sencilla, así como no la va a tener sencilla Santilli con la incorporación de Manes, parece que no la va a tener tan sencilla María Eugenia Vidal con la incorporación de la lista de Ricardo López Murphy, y por el otro lado una lista que se presentaría relacionado con radicales puros, que se habrían peleado con o no habrían sido parte de la integración de Nociglia. La lista de republicanos, nosotros venimos siguiéndola ya hace un tiempo, recuerdo haber entrevistado a varios de sus referentes, quedó conformada con Ricardo López Murphy a la cabeza, y también uno de los integrantes, además de Franco Rinaldi, que recuerdo que lo entrevistamos el año pasado, está Sandra Pita, Gustavo Segre, que lo entrevistamos hace pocas semanas, y obviamente Yamil Santoro, que es uno de los constructores desde el primer día de este espacio. Y ayer nosotros con Daniel Rodegueiro, director de Sección Ciudad, hacíamos el análisis de lo injusta a veces que es la política, porque cuando vos construís un espacio desde cero y llega la conformación de listas, vos ves que hay otros nombres que se ponen por delante del tuyo, y a veces no sé cómo te cae. Se lo vamos a preguntar a Yamil Santoro. Hola Yamil, buen día, ¿cómo te va? Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Llegando al final, ¿no? Estás en la lista. No, estoy en la lista, hemos conformado el partido, después de muchos años de trabajo, una lista que además, como vos recién bien mencionabas, resulta competitiva, por lo cual yo tengo la satisfacción de haber arrancado un proyecto como un sueño hace muchos años, y verlo plasmado en un candidatazo como Ricardo para enfrentar a Mario Eugenio Vidal, un gran equipo que lo acompaña, y chances de hacer una muy buena elección, de mínima, me llena de orgullo. Eso es orgullo por haber logrado el objetivo. Y respecto al lugar en las listas, ¿te pensabas o aspirabas a algo un poco más arriba, o es algo que, bueno, no importa? O sea, los nombres no tienen que ver con el proyecto. A ver, yo ahí voy a, con la confianza que tenemos, comentarte. Yo tengo dos sombreros, por lo menos, o tres, en el marco del partido. Uno apoderado, que soy quien lleva adelante la estrategia legal del partido, otra de candidato, que siempre he trabajado para tener cierto posicionamiento público, y quizás el más importante de todos, el armador. Y en este caso me tocó, a mí particularmente, Roberto García Moritón, es amigo mío, es afiliado de Mejorar desde 2019, y considerando la situación, le expliqué por qué me parecía que era una buena idea, que nos acompañe la lista, siendo que es un empresario gastronómico, liberal, bajista en finanzas, y además con la ventaja que tiene de ser una persona que sabe moverse en medios. Y en ese marco le planteé al equipo de campaña que nos acompañe la lista. Y logré los consensos suficientes para que nos acompañen. Después hubo una discusión sobre el lugar en la lista, donde yo también tomé la determinación de pasar de primero a tercero. Pero quizás contrario a lo que ustedes estaban planteando, no es que me corrieron, sino que me corrí, porque prioricé la lógica de armador y la del candidato. Bien. Yo vengo diciendo ya hace varias semanas, cuando María Eugenia Vidal dio el paso a Capital Federal, que hay descontento, no solo externo, es decir, el votante que por ahí mira la política, pero no la milita, pero hay también mucho descontento dentro de la militancia del PRO por esa decisión de María Eugenia Vidal. Y entonces uno empieza a hacer elocubraciones, si eso se va a traducir en no apoyar la lista, que conforma la red, que conforma Vidal, y si eso va a generarle justamente a ustedes un aluvión de votos que a priori, por ahí lo tenían en las encuestas, pero que puede llegar a ser mayor. Bueno, ese es el gran desafío que tenemos que resolver. Creo que hay una gran masa de personas descontentas, tanto afiliados, ciudadanos, e incluso dirigentes, que no están contentos con cómo se manejó la situación con María Eugenia Vidal, tampoco están del todo felices con cómo se ha resuelto la cuestión con Patricio Bullrich. Y ahora tenemos nosotros el desafío de poner nuestra lista sobre la mesa, digo, a falta de halcones, los Bulldogs son una buena alternativa, y en ese marco creo que tenemos una chance para hacer una elección espectacular, y pasamos, si se quiere de ser el tercer incumbente en esta interna, donde apuntábamos a tener quizás un 15 o 20% de los votos del frente, a pasar a ser una opción competitiva que está apuntando a ganar la interna. Contémosle a la gente, ¿cómo es el tema de cuánta, de qué números se necesitan para intercalar más arriba los candidatos de esta lista? Simplificándole, a las personas que no se escuchan, a partir del 15% del total de los votos del frente, que aproximadamente serían 7,5% de las elecciones generales, entramos en la distribución o intercalación de listas, ¿no? Entonces, a partir del porcentaje que cada uno de nosotros saque, se están encastrando los candidatos y candidatas de nuestra lista para conformar la lista final. Si nosotros sacamos un voto más que los otros, Ricardo irá por encima de María Eugenia Vidal, si ellos sacan un voto más que nosotros, María Eugenia era primera y en función de eso se irán ocupando los distintos lugares. Diferencias entre la lista de ustedes, la de republicanos, y la de María Eugenia Vidal, el pro tradicional. Diferencias. Bueno, primero que esta es una lista con consistencia e idea, ¿no? Uno sabe, en líneas generales, que esperar de la gente que integra esta lista se va a subir o a bajar impuestos. Obviamente vamos a bajar impuestos, vamos a quitar regulaciones, vamos a combatir, digamos, a los atropellos del gobierno nacional con firmeza. No tenemos dentro de este esquema nadie que tenga un perfil, si se quiere, de diálogo con personas que apuntan a atropellar instituciones o llevarte puesto, lo cual lo quiere decir que no estemos en condiciones de debatir y de acordar políticas públicas razonables, pero ante los atropellos van a encontrar una oposición férrea, no un conjunto de buenas intenciones ni sonrisas. Además, prácticamente a ninguno de nosotros, o por lo menos al resto de nosotros, no ha formado parte del gobierno 2015-2019, más bien hemos sido críticos, digo, aún los que no apoyamos en su momento de cómo se lleva adelante la política económica o el manejo de la relación con el ejército mismo, mientras que del otro lado tenemos muchas personas que han formado parte del gobierno nacional, provincial o de la ciudad. O sea, que en ese sentido lo que tenemos acá es algo nuevo, con gente que puede sumar valor con sus ideas, con sus propuestas y sobre todo con su coraje para enfrentar los tiempos que vienen. ¿Por qué la decisión de competir dentro del Frente Juntos por el Cambio y no de forma separada? Bueno, originalmente nuestra idea era competir de forma separada cuando nació Republicanos Unidos teníamos esa intención. Lo que también ha pasado es que desde el momento de ese lanzamiento inicial el gobierno nacional ha encargado un proceso de radicalización o de profundización de, digamos, posiciones autoritarias tanto domésticamente como internacionalmente, alineándose con países como Nicaragua y otras dictaduras que de alguna manera a los que somos más de la línea republicana nos genera la inquietud de ver que si hacia afuera no están condenando la violación de derechos humanos, los están justificando, los están blendando y además vemos los distintos atropellos a la propiedad privada, las libertades individuales y demás que se dieron en estos meses, digamos, a partir de la pandemia, nos pareció prioritario poder cerrar un frente común donde, sin dejar de expresar nuestras diferencias, nuestras ideas y nuestras propuestas, podamos cerrar filas en contra de los atropellos y así nace esta idea de competir en un gran frente conjunto por el cambio pero con una lista propia con las ideas que tenemos y con un recado de los promociones a la cabeza. Bien. Yamil, como siempre, yo la verdad que estoy muy agradecido. Te conozco hace muchos años desde muy chico que empezaste a militar, obviamente en el mundo de la política. Nos fuimos cruzando en diferentes situaciones y la verdad que está buenísimo ver cómo los proyectos se van concretando porque sé el esfuerzo del que le pusiste. Entonces, la verdad que te felicito, te felicito por haberte metido, te felicito por haber concretado el proyecto y el sueño de poder presentar el partido como armador y bueno, te deseo muchos éxitos. La realidad es esa. Y gracias por el acompañamiento en todos estos años. Un abrazo muy grande. Yamil Santoro, candidato a diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires por Republicanos Unidos. Como siempre digo, acá vas a escuchar absolutamente todas las voces y vos vas a ser el que vas a elegir al final del camino.